¡Gana boletos para el Doble Clásico Centroamericano! ¡Hola chicos! Tengo boletos para el partido Doble Clásico Centroamericano. Comunicaciones vs Municipal. Spaz vs Águila. Mándanos tu email a info arroba desde aquí tv punto com. Y te mandaremos un número para que participes en la rifa. El 27 de enero en el restaurante con sabor. De 7 a 9 pm. Llámanos al teléfono que aparece en pantalla para reservar tu número. El partido será el sábado 28 de enero. ¡Regístrate ya! En Hawn Depot Centro. En la ciudad de Carson. ¡Nos esperamos! Te invito a tu canal por internet. Desde aquí tv punto com. Primetime Sport Entertainment. Figos Studio. Y el restaurante con sabor. ¡Alla nos vemos! ¡Gol! 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 ¡Gol!